Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva, espero que disfruten Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos sean a Canciones de la Semana Y antes de comenzar, debo avisarles que estoy grabando esto a las 10 de la mañana Por ende, la iluminación va a estar cambiando mucho durante el video, es algo inevitable Cuando tienes dos ventanas del tamaño del Titanic a un lado Miren, ahí está cambiando la luz, esto no es un chiste Esta es la cuarta vez que estoy grabando la introducción y sucede lo mismo No tengo que venir yo y cambiar el ISO, ¿verdad? Tengo que cambiar el ISO cada rato Entonces, por favor, discúlpenme, discúlpenme por esto porque no está en mis manos En otras noticias, si me siguen por Instagram o Twitter o en cualquier otra plataforma Sabrán que estoy trabajando en un remix para la canción Play de Alan Walker Y se preguntarán, Cristóbal, ¿por qué? Pues tengo dos razones, la primera es porque quiero demostrar lo sencillo que es hacer una canción Que no suena como Faded e involucra a Alan Walker Es así de sencillo Y la segunda razón es porque, bueno, porque me dio la gana, porque tenía una idea Porque quiero participar en el concurso de remixes Quien sabe si de repente gano por alguna pinche razón Uno nunca sabe, uno nunca sabe Pero bueno, eso lo subiré la próxima semana al canal Estoy intentando que sea lo más experimental y raro posible Es algo así como Electro House, Electro Pop Pero es muy raro Como sea, vamos a comenzar con las canciones regulares de la semana Y qué mejor manera de comenzar que con una canción sin copyright para tener en el fondo del video Este track se titula Only y viene siendo de Hellbound Salió a través de D-Mac Es bastante movido, bastante cool De hecho, ni siquiera es una canción regular Pero quiero tener música sin copyright de fondo Entonces sí, eso estará en el fondo Sí, ya, ustedes entienden Luego tenemos el Oh My God Remixes Extended Play de Griffin and Carly Rae Jepsen Y entre esos remixes tenemos un remix de Moury Ya tenemos nuestro primer Moury de la semana Moury lanza canciones todas las semanas desde noviembre del año pasado Dios mío Luego tenemos Oh Girl de Chris Cross Amsterdam and Connor Maynard Sí, es una canción genérica Pero me pareció chévere Entonces la estoy recomendando Luego tenemos Safety The Gashy featuring DJ Snake Bastante cool tener una canción de DJ Snake después del lanzamiento de su álbum Eso fue bastante rápido Pero sí, no me pareció la gran cosa Simplemente una canción normal, ¿verdad? Algo que ya hemos escuchado mil y un veces Best Friend de Like Mike featuring Vavi Si no me equivoco, el año pasado Like Mike dijo que quería hacer más canciones culturales Por así decirlo Canciones además que involucraran más el Hip Hop y toda esta movida Y bueno, se nota que ya lo está haciendo No soy fan de ello Pero lo está haciendo Y no le está quedando mal Arriba The Little Big Tatarka featuring Clean Bandit Pero de pana qué onda con estos nombres Tatarka Como sea, es un buen track, se los recomiendo Pero creo que todos nos olvidaremos de él en T-3 días Jax de Jax Jones and Top Low 100% honesto con ustedes Esta canción me pareció la cosa más regular Que he escuchado tanto venir de Top Low como Jax Jones Es súper regular Siento que cualquier otro productor Cualquier otra persona Pudo haber hecho una canción así Y la única razón por la que va a ser relevante Es porque tenemos a estos dos artistas en la ecuación No sé, me pareció de verdad un poco decepcionante El Nathan C. Remix de la canción Let You Know de Flume Si quieren Flume esta semana Esa es la mejor opción para ustedes Friday de King Arthur and Loki Es una buena canción Por más que es algo que hemos escuchado ya mil y un veces Pero hey, salió por stamp Cicada de más CD Realmente no sé cómo describir la canción Pero tiene algunos elementos experimentales Que me parecieron chéveres Entonces si lo quieren escuchar El link va a estar abajo en la descripción Ifmir de Omet Oskan Arim Ofguk Y Armin Aiden No sé si se pronuncia así Hay una Z ahí Entonces pronuncié la Z Perdón, el símbolo Pronuncié como un estúpido Como sea, es como un gran throwback A lo que solía ser el Big Room and Spinning Records Supongo No sé ni siquiera cómo describir esto Esto es una canción que realmente es genérica Pero tampoco me pareció mala ¿Verdad? O sea, mala no es Night at the Opera De Kivu and Borwark Otra canción Big Room de calidad Obviamente no tiene nada nuevo en sí Pero la estoy mencionando Porque tiene a uno de los ex coproductores Bueno, Ghost Producers De Dimitri Gans and Like Mike Viene siendo Borwark Martin Borwark No sé si lo conozcan Él trabajó en canciones como por ejemplo Wakanda ¿Verdad? Él también fue el Ghost Producer De la canción Epic Entonces ¿Qué tal si le damos un gran apoyo? Porque no ha tenido el reconocimiento que merece Illusion De Nervo and Firebeats Featuring Chara Creo que lo mejor de toda la canción Viene siendo Chara Viene siendo los breaks Y Chara Porque el Drop es algo que ya he escuchado Diez mil veces Y me cansé de hacerlo ¿Ok? Entonces por favor no me den más canciones así Oh wow, se fue la luz Mambara De Daddy's Groove And Mariana Bow ¿Cómo se describiría esta canción? Supongo que es Tribal House ¿Verdad? Voy a describirlo de esa manera ¿Verdad? O sea, no me parece una canción del otro mundo Pero tampoco me parece una canción mala Creo que esto es algo que definitivamente Va a funcionar en festivales Y la luz Y por último tenemos el nuevo track de Allah Walker Con cada 391 Toon Jevab Torin Mango No sé cómo pronunciar esos nombres Viene siendo Play Por cierto, le hice una reseña Entonces si la quieren checar El link va a estar abajo en la descripción Y recuerden que esta semana Estaré subiendo mi remix de la canción al canal Así que espero verlos por ahí ¿Verdad? Espero su mayor apoyo Muchísimas gracias Y antes de ir con las menciones honorables de la semana Les quiero recordar que hace una semana Hace dos semanas No recuerdo hace cuánto tiempo fue Lancé un nuevo track con Zero Void Se llama Itza Me encantaría que lo escucharan El link para él estará abajo en la descripción Y también quiero hacerle un shoutout A mi amigo Simon Roses No solamente es Patreon del canal Uno de mis mejores alumnos Una persona que realmente aprecio Porque está aprendiendo a producir De una manera tan rápida Que me quedo como que wow El punto es que hice un bootleg con él Hace bastante tiempo Y a él le gustaría que le hiciera un pequeño shoutout Al link de SoundCloud Porque nunca le hice shoutout A ese link Entonces si quieren escuchar ese bootleg El link de SoundCloud va a estar abajo Y claro Si necesitan feedback En sus canciones O necesitan clases particulares De producción de música Lo que sea Por favor comuníquense conmigo O háganse Patreons del canal Ok Ahora si vamos con las menciones honorables De la semana Lo primero que tenemos viene siendo Untameable The Wild Styles And Sound Rush Featuring Ruby Prophet Totalmente consciente Que pronuncié mal Sound Rush Lo siento mucho Como sea Creo que esta es una de mis canciones Hardstyle favoritas de la semana Me encantó Entonces si a ustedes les gusta el Hardstyle O quieren una canción Un poco más agresiva En su playlist Por favor Escuchen esa Está buenísima Pero si ya la escucharon Y quieren algo nuevo Entonces tenemos Ready to Rave El Bass Modulators Remix De la canción De Armie Manburen Y W&W Ahí lo tienen Mis dos canciones Hardstyle favoritas De la semana Tenemos Sad De Chico Rose Featuring Afrijack Luego tenemos Go Off Nothing To It De Dylan Francis Creo que lo mejor De la canción De Dylan Francis Es el baile Que inventó Para el video oficial Y que ahora todos Están haciendo En TikTok Y cosas así Perdón Lo sé Ya no van a poder Borrar eso De sus cabezas Lo siento mucho That's the way we live it The stage rockers And Luciana Lo que más me gustó De la canción Fueron las vocales De Luciana Es que me encanta Cuando ella canta En un track Luego tenemos Nuestro segundo Moody de la semana Y viene siendo Su remix Para la canción Awani De The Nox And K-Lo Que les parece Dos canciones De Moody Esta semana Pero que está pasando Luego tenemos Que Bro Hop Por fin tuvo Un lanzamiento Oficial De su remix Para la canción Nas De Steve Angelo Es segunda vez Que lo mencionan Canciones de la semana Porque la primera vez Fue un bootleg Ahora es un lanzamiento Oficial Tenemos el festival mix De la canción Invincible De Maddox Lost Souls De Dennis Koyu Creo que mi canción Progressive House Favorita de la semana Tenemos el extend the play De remixes De la canción Pika De Deo Elvis Crespo Featuring Henry Fong El primer remix Que escucharon Era el de Cat Dealers El segundo El de Layback Look Que me gusta Que es como Un throwback A lo que era La música de The Horror Luego tenemos Riot Brooks En Jonas Aiden Esta canción La tenían Canciones regulares De la semana Hasta que vi El video oficial Y dije Wow Voy a tener que subirlo Uno más arriba Porque esto está Muy cool La verdad Que el video oficial Está buenísimo Pero la canción Suena como Suena como Otro melody Es como Es como la colaboración Que hizo Jonas Aiden Con Mesto Es como que Los drops No hay mucha diferencia Entre ellos Realmente lo diferente Vienen siendo los breaks Y los build ups Pero bueno Que se puede hacer Y por último Las menciones honorables De la semana Tenemos Day or night De Mike Williams Una canción Que de verdad Me pareció Muy cool Viniendo de él Por más que es algo Que creo que ya hemos Escuchado varias veces No lo sé Pero me gustó De verdad Que está muy bueno Y ahora vamos a ir Con las mejores Canciones de la semana Y por cierto Si nos han unido Al oh por Dios La luz Ahora vamos a ir Con las mejores Canciones de la semana Y por cierto Los invito A unirse Al playlist de Spotify Que actualizo todas las semanas Si quieren conseguir Canciones de la semana Y canciones que Probablemente nunca han escuchado Y clásicos En el mundo de la música Electrónica Únanse El link está abajo En la descripción Y les prometo Que ahí no hay canciones De Alan Walker Miren que se hace Una gran promesa Solo música de calidad Y la iluminación Me gustaría comenzar Con una canción Sin copyright Y esta viene siendo Interim de No K Puedo notar varias influencias Entre ellas tenemos Por ejemplo Porter Robinson Marion Podemos notar a Deadmau5 por ahí Me gusta Es una canción que me gusta mucho Entonces que bien Que la podemos tener de fondo Luego tenemos el tercer Mowry de la semana Y este viene siendo Instagram DJ De Mowry and Bodywork Me gusta mucho Porque me recuerda A la colaboración Que hizo con Tiesto Hace muchos años Entonces Yes Eso está muy cool Luego la siguiente canción Que tenemos viene siendo Oh por Dios Es otro Mowry de la semana El Mowry and Terry Mclove Remix de la canción Don't Give Up On Me De Rehab And Julie Bergen Oh wow Cuatro Mowrys Esta semana ¿Qué está pasando? No pero hablando en serio Esa canción Me encantó Creo que es la mejor canción De Mowry esta semana Y eso que tuvimos cuatro Breakaway de Floss Una gran canción Que salió a través de Beat Bird Entonces sí Que bien que la tenemos About You De Otto Nose Llevaba bastante tiempo Sin escuchar la canción De Otto Nose Entonces me gusta mucho De verdad que Por fin tengamos un nuevo track Another Mowry de Seven Lions Excision Pero quizás se está exagerando un poco Quizás quiere volverse otro Mowry Y a veces a algunos DJs les queda Y a otros DJs no les queda Power de Eptic Esta es mi canción dubstep favorita de la semana No les voy a mentir Glocks The Say My Name And Riot 10 Featuring Milano de Dawn Heartwell Presents Revealed Vol. 10 Mi reseña la van a poder conseguir Abajo en la descripción de este video Y por último tenemos Midnight Hour De Skrillex Voice Noise Anti Dolla Sign Hola Chris de Postproducción por aquí Me gustaría agregar A la lista de canciones de la semana Ran Out Of Reasons De Bystone Y Falling De Blau Me olvidé hacerlo la anterior semana Muchas personas se molestaron Así que sepan que son tracks Que me gustaron Solo que no pensé que se molestaría Si no los agregaba Upsi Mis más sinceras disculpas Por la iluminación Esto es algo que realmente No está en mi poder Muchos dirán Bueno hubiese grabado otra hora Pero es que no tengo tiempo De grabar otra hora Hoy tengo un día muy complicado Entonces Lo siento mucho Por lo de la iluminación De verdad Que lo siento muchísimo Hasta me da pena Pero bueno No olviden dar like Suscribirse Comentar por la campanita Para hacer un super sub También pueden seguirme por Instagram O Twitter Estarán abajo en la descripción No olviden comentar abajo Sus canciones favoritas de la semana Y espero que les guste El remix que estoy haciendo O sea de verdad Que espero que les guste Muchos me dijeron Cristobal Eso en verdad Es bootleg No remix Y es verdad Eso es algo que yo siempre He estado enseñando Pero para participar Tengo que subirlo a YouTube Como si fuera un remix Entonces Cuando termine el concurso de remixes Le voy a poner bootleg Esa es una gran promesa que les doy Goodbye